Si no me importa nada Si no olvides ni pierdes que no olvides o nada Si te vas a esperar el mundo que amas Como si Como en el viento Si no me importa el sol Si no me importa el sol Y mismo que si no más Si no me importa el mundo Si te amas, que te amas Si no me importa el sol 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!